No estamos solos, suma tu lenguaje al de todas las especies. Ecofilm Festival 3ª edición convoca a realizar un corto dedicado a la biodiversidad terrestre de México. Categorías, ficción, documental, animación y campaña audiovisual. Inscribe tu corto, antes del 19 de julio. Bases, www.ecofilmfestival.org Primer premio, un planeta en equilibrio y un millón de pesos. Ecofilm, dejando huella profunda. ¡Gracias!